El mundo es pa' quien se anima Un apellido que pesa al igual que su grandeza El consejo se los dejo grave en la cabeza Con orgullo se los digo somos palmas al azar Hay nuevas generaciones no se vayan a enredar Vuelta si también bajas dentro y fuera del penal Perdidas en la familia que no se van a olvidar Modesto Luis y Guadaña Fieles hombres de verdad Héctor Luis un gallo fin y sigue en alto el apellido Y al que toque a mi familia ya está metido en un lío Muchas palmas en el mundo y hasta España hacemos rumbo El poder es pa' ejercerlo vamos en busca del triunfo Y ya son muchos los primos que conforman el equipo al orden Ya estamos listos pa' lo que se deba hacer Dos hombres traen buena línea y la orden viene de arriba Lo bueno ya está por ver si ustedes saben si se animan Que en caliente brincan todos si se trata de familia Es un pedazo de historia pa' que sepan lo que hay Y los palmas siguen firmes y no se quedan atrás Así que pónganse alerta prevenidos siempre están El que le busca le encuentra Así lo dice el refrán Y los palmas siguen Y los palmas siguen Es un pedazo de Titan